¡Ey! ¿Sientes que no te alcanza el dinero en la preparación de tus hijos? Y te frustras al ver que los hijos de tus amigos ya están preparándose para postular a la UNT. Mientras que los tuyos aún no lo hacen. ¿Te gustaría que tus hijos también se prepararan al mismo nivel de exigencia? En una academia prestigiosa, con resultados comprobados y al alcance de tu bolsillo. ¡Sí! Entonces, ven a la academia pre-universitaria Isaac Newton. Y lograrás ahorrar de 300 a 400 soles mensuales en pasajes innecesarios. Tener disponibles más de 100 horas, que las usarás en más preparación. Tener una preparación pre-universitaria con la más alta exigencia. En los niveles de primaria, secundaria, presiencias y pre-letras. Ambientes aptos para el mejor aprendizaje de tus hijos. Ven y matrículate en academia pre-universitaria Isaac Newton. Ubícanos en Cayo Donovan sin número, al costado de Celalib. Contáctenos al 928-3661-29. Encuéntrenos en Facebook como Academia Isaac Newton. Inicio de clase 6 de Enero.